No hay mucha gente acá porque la distracción está dentro de 20 minutos. Allá está la montaña rusa de la que quiero subir. No, está muy linda. Ya lo vamos a hacer en algún momento. Bueno, acá estamos. Estamos esperando a ver qué pasa. Saluda, hijo. Bye, bye. Y ahora la montaña rusa. Tuve excelente, hermoso, perfecto. No, no, me re divertí, me gustó. Vení, vení, suscribite. Ponle like.